Among Us Among Us es un videojuego de género party y multijugador en línea desarrollado por la compañía estadounidense Insert Schlott y distribuido entre junio y noviembre del 2018 para las plataformas de Android, iOS y Windows. Among Us es un videojuego multijugador para 4 a 15 jugadores ambientado en una nave espacial. En cada juego un anfitrión es responsable de crear la partida y seleccionar la cantidad de impostores que habría de tener la sesión, los cuales son jugadores que deben sabotear las tareas y matar a los demás tripulantes de la nave sin ser descubiertos. Estos últimos a su vez están a cargo de descubrir los impostores y llevar a cabo las tareas de mantenimiento del vehículo. Si bien Among Us salió al mercado en el 2018, no fue hasta mediados del 2020 que vio un aumento de popularidad, inicialmente impulsado por creadores de contenido en línea en Corea del Sur y Brasil. Bromader afirmó que el juego era más popular en México, Brasil y Corea del Sur que en los propios Estados Unidos. La pandemia ayudó mucho a que este juego se jugara para atraer más público. A mediados de octubre del 2020, un hacker conocido como Eris Loris comenzó a apuntar principalmente a servidores norteamericanos. Varios jugadores en el sobre Revit, Among Us y Twitter afirmaron que este jugador manipuló sus lobbies y envió spam en el chat del juego con promociones para su canal de YouTube, enlaces a su servidor de Discord y mensajes políticos controvertidos. Sucesivamente amenazó con piratear personalmente a los jugadores que se negaran a suscribirse a su canal de YouTube. Se ha descubierto que el servidor de Discord contiene grandes cantidades de contenido NSFW como lenguaje racista, sangre, pornografía e imágenes que representan el abuso animal.